Mola un montón esta aplicación para hacer capelas Tengo que buscarme amigos de verdad que también tú Voy a arreglarme, papá Sí, mi hija, vaya a ponerse guapa Culazo su hija, patrón, eh, buenos genes Máximo reclamo Imen o plomo Y bueno, y los negocios, la farlopa y eso F.J. me ha pedido ir al baile, tía Soy solo el quarterback, muñeca ¡Oh, Dios santo, maldita sea allí! Estas tierras no son seguras para una chica de Guayomi ¿Alguien puede explicarme qué demonios ha pasado aquí? Johnny, ¿eres tú? Dios bendiga América ¡Que te jodan, perra! ¡Felicidades, David! Como tú me regalaste por mi cumple, una Play 4 con el FIFA, aquí tienes tu regalo ¡Qué detalles, hombre! No te... no te... no te... no... Tío, ¿y te acuerdas lo que te pasó con Charo? A ver, Charo era una profesora de religión que lo suspendió Tío, quiero ir a ver la puta NBA ¿Al Sol? ¡SÍ, o LUEVA, JODER! ¡ES LA PUTA NBA! a mechor gaspar y oaltasar puede que venga el autotune un herrillo perfecto